de que frente al anuncio del ministro de justicia respecto que la comisión de indultos ha recomendado no conceder el indulto, evidentemente es una recomendación que se hace al presidente de la república. El presidente de la república definirá si hace caso a esa recomendación o si no hace caso a esa recomendación. No es el primer y único caso en el que pueda haber un pronunciamiento negativo de la comisión de indultos y el presidente de la república resuelve, decide distanciándose de lo que le han recomendado. Lo que ha señalado el ministro Figalo es que el presidente de la república no ejerce la potestad para precisamente brindar este indulto porque hay cuatro oraciones técnicas que no se ajustan al marco de un indulto humanitario. No, yo creo que pensar como lo hace el señor Figalo de que el indulto pueda quedar definido a un nivel inferior al de la presidencia de la república es un imposible jurídico y significaría nada más y nada menos que el señor Figalo, que es el asesor jurídico del estado, le está dando un mal asesoramiento, una mala opinión al presidente de la república. La constitución al hablar del indulto no prevé ni comisiones de indulto, ni prevé ministro de justicia, ni nada. La constitución en el artículo 118 establece que la decisión de dar un indulto le corresponde al presidente de la república. Por lo tanto, argumentaciones queriendo excluir al señor presidente de la república de una decisión que le corresponde no son sino intentos, creo, ilegales, inconstitucionales de querer quitarle al presidente de la república una decisión. Eso es restarle potestades y restarle responsabilidades, ¿no? ¿Una decisión de este tipo, a cargo de un mando medio como el ministro de justicia, que es el intermediario entre la comisión y el jefe de estado, sería válido o inválido legalmente? No, no es válida porque, miren, en ninguna norma del proceso de indulto se habla de que hay instancias ni que hubiera recursos de impugnación ni apelaciones. Lo que hay es simplemente normas reglamentarias para regular la toma de decisión, la toma de definición del presidente de la república. Y ninguna de esas normas reglamentarias pueden implicar que un tema, una petición de indulto, no llegue al presidente de la república, bajo ningún concepto. En todo caso, que el presidente de la república, atendiendo a la recomendación que le ha hecho la comisión, pueda decirle que no corresponde.